¿Qué es la seguridad ciudadana? Nosotros creemos que el partido tiene que tener una presencia muy importante en la coalición republicana, mayor que la que tiene hoy, porque el partido es garantía del hacer, es garantía de la experiencia y es garantía del concretar. Y en el tema más importante que hoy hay en la sociedad, que es la seguridad ciudadana y cómo la hemos perdido, el partido ha estado afuera en los últimos 20 años. Desde que Guillermo Stirling se fue con el 70% de aprobación hace ya 20 años del Ministerio del Interior y muchos lo recuerdan y añoran, el partido no estuvo más en el Ministerio del Interior. El Frente Amplio estuvo 15 años y no tengo que referirme mucho a lo que hizo porque habla por sí sola la situación en la que hoy estamos. Y en los últimos años ha estado el Partido Nacional que no ha hecho una mala tarea, que ha parado el crecimiento, que quizás con la rañaga le puso otro empuje y ahora hace un gran esfuerzo, pero no es suficiente. Y por eso queremos que nos voten, nos acompañen al Senado, porque desde el Senado o desde donde le toque a este grupo, vamos a encarar ese tema y pedimos que nos den la volada, porque el tema de la seguridad no da para más. Así que vamos a pedirlo, vamos a ofrecernos y vamos a decirle a los uruguayos que nos acompañen para que los defendamos. Pedro, ¿no corres desventaja tomando en cuenta los acuerdos de arriba entre Ojeda, Robert Silva, Subía, que no pudiste desarrollar lo mismo de tu parte, por ejemplo? A ver, yo no estoy contra nadie, cada uno tiene su estrategia y está bueno. Yo tengo, apelo a la unidad del partido, donde cada uno, obviamente tenemos un candidato que tiene un programa único del partido y cada sector presenta su candidatura. Después de eso, es la gente que vota. A mí me preguntaban el otro día, ¿usted cree que le está quitando votos a Cabildo Abierto o que usted le está quitando votos al herrerismo? Me decía un colega tuyo. Este o al Partido Nacional. Yo le digo, yo no quito votos a nadie. Porque los votos no son ni de Cabildo, ni del Partido Nacional, ni del Frente Amplio, ni del Partido Colorado. Los votos son tuyos. De cada uruguayo que vota. ¿No? Y yo sería un pedante decir, le estoy quitando votos y ahora son míos. No, no son míos. Por suerte el uruguayo lo que hace es, dice, che, a ver a quién voy a votar. Voy a votar a este, voy a votar a este. Y a veces, este que voté ya no me gusta y voto a este otro. Y el voto es del uruguayo. No es de nosotros los políticos. Y eso es muy bueno, porque te obliga a vos, político, a trabajar. Y a los que te, porque el que te votas te está contratando para que trabajes. No perdamos de vista eso. Vos me votás. Y yo tengo que ir cinco años al Senado a trabajar. Y la última vez que estuve, cuando dije, che, no voy a volver a postularme. Sí, lo dije el primer año. ¿Y sabés qué hice? Me quedé los cinco años en el Senado trabajando mucho más de lo que podía. ¿Y por qué? Porque me parece que cuando me contrataron tengo que devolver. Asumo un compromiso. Ahora asumo de vuelta. Asumimos todos nosotros ese compromiso de trabajo. Que hoy hacía referencia a Maxi hace un rato. Entonces, después hay estrategias y te vienen con todo ese tipo de cosas. Yo la verdad que lo más fácil che es ensillar y salir campo afuera. Después ves a dónde llegás. Te llevas solo el caballo a veces. Te llevas solo el caballo a veces. Te llevas solo el caballo a veces.